Y en Guatemala ahora hay esperanzas para acabar con la pesadilla que mantiene a la selección de fútbol de ese país fuera de la FIFA. La buena noticia es que ya están aprobados los estatutos que exige la Federación Internacional de Fútbol para evitar su expulsión definitiva del balompié internacional. Humo Blanco salió de la más reciente reunión de autoridades deportivas de Guatemala que lograron aprobar las reformas a los estatutos que exigía la FIFA para levantar la suspensión impuesta desde octubre de 2016 a la Selección Nacional de Fútbol Guatemalteca. En reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se concretó el acuerdo que aprueba los cambios hechos por la Federación Nacional de Fútbol adaptándose a los requerimientos de la FIFA. Entre las reformas, la FIFA no reconocía la actual directiva y pedía la elección independiente de nuevas autoridades. Además del ajuste de la Ley del Deporte a los requerimientos internacionales. El proceso incluyó la intervención del Congreso que con emergencia legislativa aprobó la reforma a la Ley Nacional del Deporte. La sanción por parte de la Presidencia ocurrió días después hasta conseguir ahora el aval de la Confederación Deportiva Nacional. La FIFA dio plazo hasta el 30 de abril de este año para que Guatemala aprobara las reformas y así poder evitar que quedara fuera de la Federación Internacional de Fútbol acción que dejaría fuera a Guatemala de cualquier justa internacional.